Muchos se preguntan la diferencia entre querer a alguien o sentir amor por alguien y la dependencia emocional. La dependencia emocional dista muchísimo del amor y por diferentes características, tanto de la persona que lo sufre como de la relación en sí. Hoy tal vez les voy a hablar un poquito de esas características para que tengan bien clara cuál es la diferencia, como un punto de partida si usted conoce a alguien que está sufriendo de dependencia emocional o aún está involucrado en una relación donde existe dependencia emocional. Las personas que sufren de dependencia emocional son personas que le tienen muchísimo, muchísimo miedo de estar solas. No es tema de si disfrutan este tiempo a solas o no, sino le tienen pánico a la idea de estar solas. Además son personas que tienen una baja autoestima, necesitan constantemente que los demás se los aprueben, que les digan que están haciendo las cosas bien, que les digan que son queridos porque ellos no se sienten queridos a sí mismos. Además son personas que de alguna manera buscan la aprobación de los otros. Son personas muy demandantes. ¿A qué me refiero con demandantes? Si tienen una pareja y reciben la atención de esta pareja, nunca es suficiente. Siempre quieren más y más y más y más. O si por ejemplo esta persona tiene muestras de afecto hacia la pareja, no es más y más y más y más lo que se demanda todo el tiempo. Esto obviamente hace que la relación se vuelva muy inestable, muy tóxica. También estas personas suelen oscilar entre periodo de ansiedad y periodo de depresión. Por ejemplo, se ponen ansiosos cuando sienten que no tienen el control sobre la otra persona. El objetivo de tener el control sobre la otra persona es que erradamente tienen la sensación de que si tienen el control, esta persona no los va a dejar porque tienen pánico a la idea de que los deje. Son personas que, por ejemplo, si tienen algún problema en la relación, no es como todos que nos pueden poner triste, que de alguna manera nos cuesta trabajo enfocarnos en otras actividades. A estas personas se les paraliza el mundo, no son capaces de ir a trabajar. Aunque sepan que tal vez su trabajo esté en jaque, si no van, no importa. Solo la vida carece de sentido en esos momentos y todo es demasiado abrumador si no están bien con su pareja. Son personas que deben trabajar su autoestima y todo lo que hacen por ellos mismos porque las relaciones donde existe dependencia emocional lleva a que se traicionen, a que se pasen encima al amor de tratar de mantener al otro feliz o al otro complacido y son personas que tienden a sentir mucha culpa. No importa por qué haya empezado el pleito, no importa cuál haya sido la discusión, constantemente se adjudican la culpa de todo lo que está pasando y de que las cosas no estén bien. Además son personas que pueden oscilar entre dos roles, uno sumiso dentro de la relación y otro dominante. Hay gente que pasa al rol de lo que tú digas, lo que tú mandes, lo que tú exijas. Otra por su lado pasa a hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, hacer aquí y allá. Hay muchos casos que también pueden oscilar entre un rol y otro. O sea, pasan de un rol dominante a un rol sumiso. Y esto se da con cierta frecuencia en muchas relaciones. También son personas que no pueden quererse a sí mismos. Es como que tuvieran la incapacidad de ver todas las cosas buenas que muchas veces los demás ven. Una de las cosas que sucede con la dependencia emocional es que las personas buscan ayuda, ya sea de sus amigos, de profesionales, para resolver la relación en la que se encuentran. O porque esa relación acaba de terminar por decisión del otro y sienten literalmente que el mundo se les acaba, que no van a poder y muchas veces se sumergen en depresiones sumamente profundas. El problema es que la dependencia usualmente no termina con la relación. A pesar de que la relación termine, la dependencia tal cual migra a otro tipo de relaciones. Y esas relaciones no necesariamente tienen que ser a una pareja. Pueden ser a amigos, pueden ser a familiares. Pero también pueden mirar a la siguiente pareja. Entonces la dependencia sigue estando ahí, que es el problema principal, y se va a nuestra siguiente pareja. Por eso es que lo que hay que enfocarse es en resolver la dependencia emocional. No solo en salir de la relación que puede ser inestable, que puede ser dolorosa, sino resolver la dependencia. Porque si no, este está constantemente saltando de un lado a otro. Las personas que sufren dependencia suelen quejarse también de sensaciones espantosas, de me voy a morir, estoy convencido que no voy a poder con esto. Y esto se llama síndrome de abstinencia. Igual que pasa, por ejemplo, con las drogas, con el alcohol. Estas personas tienen todo un pedacito en que se da todo el tema de la abstinencia, que es parte del circulito de la dependencia emocional. ¿Qué sucede durante ese periodo? Bueno, estas personas literalmente están convencidas de que su vida carece de sentido, de que realmente no van a poder sin la relación. Empiezan con ciertas ideas obsesivas, como ¿qué estará haciendo? Ya me habrá superado, él está bien o ella está bien. ¿Será que voy a salir adelante? Todo el tiempo voy a vivir así. Y esto a la vez lo lleva a ciertas compulsiones, que son conductas repetitivas, que sirven, según ellos, para aliviar la ansiedad. Por ejemplo, 32 llamadas perdidas en dos minutos. Esta cantidad de mensajes por WhatsApp. Llegar a su casa o a su trabajo a buscarlos. Empiezan a hacer todo este montón de cosas que lo único que persiguen es a toda costa retomar la relación. Porque creen que todo el malestar que sienten va a cesar cuando retomen la relación. Lo cual no es así. Porque lo que en sí genera el malestar es la relación. Entonces ahí es donde se vuelve a repetir el circulito. Estas personas retoman la relación, pasan por un periodo de enamoramiento, luego viene el desencanto, viene la ruptura, y luego viene la abstinencia, y luego volvemos. Y así estamos. Entonces, en esto consiste a grandes rasgos la dependencia emocional, que como habrán podido ver, dista mucho de amar a alguien. Es más el tema de controlar, poseer. Hay algo que quiero que tengan claro, si es que la dependencia emocional no la sufren solamente las mujeres. Hay hombres que sufren dependencia emocional. La diferencia es que socialmente a las mujeres se nos permite hablar más del tema. Se nos permite sentarnos con nuestras amigas y decirles, sí, estoy sufriendo y la paso muy mal y creo que mi vida no tiene sentido. Y aún así, en nuestro caso, es hasta bien visto, es normal que nos sintamos así después de una ruptura. En cambio, socialmente, se espera más del hombre que ya no, bueno, ya no importa, ya lo superé, ya está. Sí, nunca me importó, bla, bla, bla. Y se haga el fuerte, que es lo que se espera del rol de hombre. Esto muchas veces hace que el papel en los hombres de la dependencia emocional sea todavía más dañina porque no tienen cómo canalizar lo que sienten, no tienen con quién compartirlo y muchas veces genera todavía más consecuencias que en la mujer. Así que recuerden, no confunda dependencia emocional con amor. Espero que les haya dado utilidad esta información. Como les digo, ya sea ustedes estén en una situación de este tipo o conozcan a alguien que lo esté.